Hola, bienvenidos al sorteo 68-72. Estamos en el Samán de la Suerte y para hoy domingo 29 de mayo nos acompañan los delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca en funcionamiento de las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas La Rebaja y Efecti a nivel nacional. Y en el Departamento del Cauca en Acertemos y Juguemos Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Veamos el resultado ahora para el Samán de la Suerte. Vamos con el ganador. Número 7, 8. 5, 9. El resultado lo verificamos juntos. Gana el número 7, 8, 5, 9, 7, 8, 5, 9. Número ganador, delegado. Eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos. Felicidades. Recuerde, si quiere ganar, ganar. De verdad, juegue el Samán de la Suerte.